¡Suscríbete! Hola Marcela, ¿cómo estás? La verdad que te extraño, hace mucho tiempo que no te veo, desde que entramos a Campito. Sí, si quiera volver por allá y encontrarnos, pero por ahora no me fue posible. No, está bien, está bien, tenés que hacer tu vida Marcela también, que bastante agitadita fue. Así que, mirá Marcela, este es el mes de conmemoración de la muerte de tu papi. Así que a mí me gustaría que vos nos expliques desde el punto de vista de hija, de familiar, todo lo que han pasado, digamos, y las banderas que vos levantaste también, cuando escribiste los libros. En la década del 2006, levantando también la consina que la llevamos durante 10 años, donde está Santucho, que yo la quiero volver a poner, vamos a ver cómo lo hacemos, después lo vamos a charlar por privado. Y después quiero yo hacer un pequeño resumen de ese juicio, por la verdad, que hizo Blanca Santucho, ¿no?, para tratar de localizar el cuerpo y en donde Pablito Llonto entrevistó a Videla, indagó, digamos, bueno, juicio por la verdad, interrogó a Videla y también al jefe de, bueno, que le digo, de todos los lugares donde estuvo Santucho, digamos, ¿no? Sí, Rivero. De Rivero, exactamente, de Rivero. Bueno, empiezo por lo que nosotros, la detención que tuvimos en 1975, en diciembre, estábamos en casa de mi tía, que ya era viuda del hermano de mi padre, Oscar Arruba, que lo había matado en Tucumán, en el monte, en la compañía de monte, y ella vivía entonces sola con las cuatro hijas y el hijo de un compañero. Y estábamos haciendo el cumpleaños del hijo del compañero y nos invitaron, que a nosotros nos llevaron con mi hermano menor, que tenía un año o menos, y nos dejaron, bueno, entonces llegó, cayó la casa, empezaron a ayudar a los hombres armados, a algunos encapuchados, corriendo para adentro de la casa, varios. Bueno, y por suerte no podía haber ninguna resistencia, porque la única mayor ciudad era mi tía y los demás eran adolescentes. Así que no hubo, digamos, ninguna resistencia y empezaron a revisar todo, a preguntar quiénes éramos, a comer la comida, la fruta, lo que encontraban, a ver que se podían robar, etc. Y bueno, y de eso nos llevaron en varios autos diferentes, y a mí nos hicieron con las más chicas, y con el bebé, con mi hermano, Mario. Y ahí nos dejaron toda una noche, suponemos que era en el campo de mayo, afuera, digamos, parqueado en el auto, ¿no? Dentro del auto. Estábamos todos hasta en el asiento de atrás. Una prima, mi hermana Gabriela, yo, y Esteban también, el niño del cumpleaños, que tenía, en ese momento... Sí, el hijo de Abdo, de un compañero. Exacto. Y bueno, al día siguiente, nosotros no sabíamos qué pasaba con las demás, dónde estaban, cómo eran mayores de allá, si veis que nos habían separado por ese motivo, y bueno, al día siguiente las vimos, nos reunieron a todos en una oficina, y después nos llevaron a una comisaría. En fin. Y ahí estuvimos unos días, y bueno, estaban en tratativas para cansearnos con mi padre o algo de ese estilo, y al final, igual, este... nos utilizaron como carnada, o sea, después al día siguiente en un hotel, nos llevaron a un hotel, y nos liberan, entre comillas, pero claro, nos estaban vigilando y esperando a que se lleguen a buscarnos o algo, ¿no?, para detener, o llegar así a mi padre, y nos pedimos, bueno, la cosa es que no... Vino un compañero y nos dijo... Yo estaba en el hall, y él estaba lejiendo un diario detrás de un diario como escondido, y yo me paré para no... Porque yo ya sabía que las medidas de seguridad, ¿no?, que podía haber, como si me dio la impresión que se estaba escondiendo, entonces no le hablé, pero me paré a su lado, y dijo, bájense a la embajada de Cuba. Y, bueno, entonces cuando voy a decirle a mi... a mi tía, a mis primos, que lo que estaba alejando, que ellas también me conocían, y que me había dicho eso, pero cuando ellas volvieron al sol del hotel, ya no estaban. Y después, al día siguiente, sí, vinieron, volvieron, y nos acompañaron, una compañera, la madre de los Gaticheta, también creo que nos acompañó a la embajada, y, bueno, ya nos quedamos ahí asiladas, ¿no?, en la embajada de Cuba durante un año, porque nos dieron la salida, y después tuvimos salida a Cuba a la vez siguiente. Claro, hay que aclarar que eran nueve niños, ¿no?, nueve niños, y un adulto, ¿no? Nueve niños secuestrados, realmente, ¿no? Que, bueno, que fue la política del partido de poderlos sacar, digamos, ¿no?, porque lo que ellos querían es que fueran a buscarlos, y ahí poder ganar a todos los compañeros. Claro. Era como una encerrona. Y que, bueno, y que ustedes pasaron en la embajada el peor tiempo, ¿no?, o sea, ustedes fueron secuestrados en diciembre del 75, y pasaron todo el 76 dentro de la embajada, ¿no?, esa embajada... Exactamente, y ahí nos enteramos de la muerte de mi padre, de Julio. De todo, de la muerte de Julio, del secuestro de Manuela, del secuestro de Carlos, ¿no?, de Cristina, de la muerte de tu papá, de la muerte... Sí, y así todos nos daban la salida, y hasta que después mi abuela estaba haciendo una campaña internacional, ella fue a hablar con el Papa en Italia en ese momento, Pablo VI, me parece, y, bueno, se quejaba, ¿no?, también de nuestra situación en la embajada, que no nos daban la salida hacia Cuba, y, bueno, es que finalmente, incluso en diciembre del 76, claro, sí, así... ...claro, estuvieron más de un año adentro de la embajada. Sí. Claro, con Marta Conti y el niñito, también. Sí, sí, también. Llegaron después, me parece, pero sí. Sí, llegaron un poquito después. Igual, el 24 de marzo no se podía meter nadie, por lo menos ese día, porque rodearon la embajada, en militares armados, de ahí... Sí, se tenía mucho miedo de que entraran. Sí, y, bueno, ya después era, empezó la reflexión, ¿no?, más, más salvajemente, más abiertamente, ¿no? Claro. Y, y bueno, y después, este, le preguntabas también del juicio, ¿no? Sí. No, y además usted, o sea, la vida difícil que tuvieron que llevar ustedes, ¿no?, porque no, no era fácil llevar el apellido Santucho, digamos, y, y bueno, por todo lo que han vivido, ¿no?, tanto en Cuba... no, también el exilio, claro, el exilio también fue, no fue fácil, no fue fácil, no. Estaba en una escuela internada, en el campo donde se trabajaba a medio tiempo y se estudiaba y se trabajaba en la agricultura, agricultura. Exacto. Y bueno, era difícil, yo tenía 14 años y, bueno, esa edad, no, el campo no es que te guste de gran agrado y bueno, y estuve aquí varios años porque la tenía unos profesores pero ellos se ocupaban más del bebé, de los chicos y de Diego, el hijo de Liliana y del fin y bueno, éramos muchos, ¿no? bueno, estuvimos varios años y bueno, yo después estuve ir con mi abuela que estaba en su hija, en Cinebra, sin nada. Exacto. Era la policía. Claro, que fue el único lugar donde pensábamos que ella iba a estar más segura, más protegida. Sí, sí, porque ella... porque no estaban protegidos, porque acordaste Marcela que era una época que estaban secuestrados, secuestraron militantes peronistas y mataron militantes en Francia, secuestraron en... Sí. en... bueno, en Brasil constantemente, en Uruguay lo mismo, en Bolivia, en Perú, hubo muchísimos secuestros en esa época en el exterior, ¿no? Así que después viniste y escribiste un libro. Sí, entonces cuando volví aquí a la Argentina que me pude instalar porque, bueno, no teníamos casa, no teníamos nada, ¿no? De mi padre, de nosotros, todos eran un partido, nada, entonces había que trabajar y... y bueno, pude venir recién en el 2008 y... y pude publicar mi primer libro sobre mis padres, mi padre, el revolucionario místico se llama. Sí. Que va hasta el 72 y después en el 2010 pude publicar la continuación hasta el 76 sobre el CRT en general sobre mi padre, sobre su lucha, ¿no? Claro. Y bueno, sí, me resulta muy importante hacerlo porque sabemos cómo difaman los medios, cómo difama la derecha y bueno, que había que tener algo de la familia porque yo tenía unas cartas, sociales, fotos y bueno, eso me ayudó mucho a aportar algo, ¿no? A todo el... a toda la lucha de mi familia porque no solo de mis padres, sino de mis familia... Claro, fue una de las familias más golpeadas, ¿no? Que de la Argentina realmente. y tendrías que volver a escribir, Marcela, por ahí tendrías que hacer un libro más chiquito, resumen de todas las luchas. ¿Vos que estás allá? Sí, estaba pensando hacer un libro de entrevistas que dice a muchos compañeros... Hay un compañero que te lo puede evitar, que es muy bueno, Marcelo, de... Hay gente, ¿no? De América, de una editorial... Sí, sí, después hablamos bien de... Después hablamos bien. Así que, la verdad, ahora te saluda Alberto. Hola, Marcela, yo tengo una duda. Hola. Yo tengo una duda. Vos fuiste con tu abuela a Europa. ¿Tus hermanas y tu hermano quedaron en Cuba o fueron todos para Europa? Yo también creía que tus hermanas se hayan quedado en Cuba. Mario se quedó en Cuba varios años más porque él estaba con los tutores, digamos, los padres no biológicos de él, él consideró sus padres. Y Diego también se quedó con ellos porque también eran nosotras. Gabriela se fue a Bolivia porque se casó con un boliviano que estaba aquí en Cuba y... Sí, eso lo sé porque estuve con Gabriela el año pasado en Trelew. Que yo a ella no la conocía, yo te conocía a vos y te conocía a Ana. Y a Gabriela la conocí en Trelew el año pasado, a ella y a la hija. Claro, exactamente. Fueron, sí, pudieron ir hasta allá las dos y fue muy importante para Gabriela poder asistir a estas cosas, ¿no? Que como ella se desviaba mucho tiempo sigue, inclusive todavía está hoy en Bolivia aunque pienso, está pensando en volver a instalarse acá. pero sí, Ana también salió después, unos años después que yo salió también aquí. Y bueno, lamentablemente ustedes por ser de una familia de luchadores tuvieron que sufrir mucho y tuvieron que pagar el ensañamiento que tuvieron los militares, ¿no? No solo los militares, hay una clase social de Argentina que dirigía a los militares y el ensañamiento viene desde ahí, desde el odio que tiene la derecha contra todo lo popular. Sí. Exacto, y que digamos que aparte de todas esas pérdidas y toda la infancia difícil que uno ha tenido que llevar o la adolescencia más que nada, de todo uno viene acá y escucha difamaciones, escucha, bueno, muchas cosas muy injustas que hay de los medios, ¿no? Y mucho lavado del cerebro y bueno, entonces uno tiene que seguir, digamos, reivindicando y difundiendo, ¿no? Sí, pero hay que seguir luchando más, reivindicando, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, también, hay que hacerlo. primero la conciencia, generar conciencia para que lo hagamos entre todos, ¿no? No, aunque sea un grupo, sino que sea, no, claro, por supuesto, pero además explicar a las generaciones nuevas, ¿no? El significado de esas organizaciones revolucionarias que no nacieron de un repollo, sino que nacieron de la lucha del pueblo por muchos años. Seguro. Bueno. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho estos minutos que nos distes, sabemos que vos tenés también tus cosas y tenés tus tiempos y bueno, desde este medio de comunicación nosotros siempre vamos a estar difundiendo y contándole nuestra parte de la verdad, porque cada uno tiene su parte de la verdad, nuestra parte de la verdad a la gente. Muy bien. Que los grandes medios como son las corporaciones, los dueños de la plata y los que manejan todo eso, cuentan todo distinto. Entonces, aunque seamos poquitos, seamos los menos, vamos a seguir con nuestro trabajito. Muy bien, los felicito. Gracias, compañeros. Gracias a vos. Gracias a vos, Marcelita. Un beso grandote. Un abrazo.